1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, probando 1, 2, 3, 4 Hola a todos, bienvenidos, estamos en vivo Estamos transmitiendo Starcraft 2 con manzanas El día de hoy es la lección número 7, la multitarea Ahorita nos tocó el martes de mantenimiento de Blizzard Así que en Norteamérica y Latinoamérica los servidores están en mantenimiento, no están en servicio Pero lo bueno que tener cuenta en múltiples servidores es que voy a poder explicar lo que tengo que hacer hoy en el servidor de Europa Así que qué bueno que Europa vive en el futuro y el mantenimiento, creo que ya fue para ellos o será mañana Saludos a todos, denme un momento para verificar que la señal esté transmitiéndose Que el sonido esté correcto, que se escuche la música Y avisarles a todas las personas por medio de las redes sociales que estamos disponibles Ok, Team Liquid ya sabe, SC2MX ya sabe Muchas gracias por verme a través de SC2MX o a través de Team Liquid Gracias por la gente que me ve a través de WallPlayer.org o directamente en Osrack.com Gracias a todos Ok, vamos a sacar el chat Para seguirlo Para hacer todo está correcto Bueno, así que comenzamos Bienvenidos Y empezamos en 5 Y empezamos Hola a todos, bienvenidos Estamos a martes 5 de julio del 2011 Esto es StarCraft 2 con manzanas en español y alta definición Mi nombre es Osrack, jugador mexicano Transmitiendo desde Monterrey, México para el mundo Aquí es donde vemos las lecciones de fundamentos básicos de cómo aprender a jugar StarCraft Ya que StarCraft es un excelente juego Muy bueno Pero requiere de mucha dedicación y tiempo para poder dominarlo Aprenderlo es simple Pero dominarlo es difícil Mucha gente no sabe por dónde comenzar Yo estaba en esa situación A finales del año pasado cuando comencé en mi liga de bronce Así que empecé a investigar Así que empecé a investigar A aprender de demás gente A tomar clases particulares A leer foros A ver videos A seguir a profesionales Y desarrollé este sistema para mí Que me sirvió llegar a maestro Ahora los comparto con ustedes Síganme por favor en twitchdv.com Diagonal Osrack Es el nuevo servicio La nueva imagen de Justin TV para videojuegos O también me puedes seguir en justin.tv Diagonal Osrack también Sígueme por Twitter Arroba Osrack Por ahí aviso cuando estoy en vivo Y cuando comienzan las lecciones Cuando tengo actualizaciones a los artículos En Osrack.com Donde tengo toda la teoría Y me quieres Tienes dudas, comentarios o sugerencias Mándamelo por favor A Osrack arroba live.com O por el sistema de mensajería De Twitch TV o Justin TV O por Twitter Así que el día de hoy Vamos a ver Vamos a hablar de la multitarea Así que vamos a comenzar Con la teoría Les recuerdo a todos Que este programa está disponible En alta definición A través de la red de fibra óptica De Axtel Extremo Para la gente de la República Mexicana Les comento que Axtel Ya tiene su nuevo servicio De internet extremo Con velocidades simétricas Extremas Alto rendimiento Alta velocidad Alto desempeño Para la gente del mundo De los videojuegos Puedes contratar Desde 10 hasta 100 megas Y la velocidad de bajada Es la misma que la de subida Esta es la transmisión Que yo utilizo Para transmitir En alta definición Así que Que más evidencia Quieres que funciona De manera excelente Visítalos Axtel.mx Diagonal extremo Para verificar precios Y zonas de cobertura O desde México Llamas sin costo Para informarte Al 01800 515 1010 Axtel Comunícate mejor El día de hoy Vamos a comenzar Hablar de la multitarea Este capítulo Se enfoca En este punto De multitarea Que es muy importante Para mejorar tu juego Y Mucha gente Lo pone a un lado Porque la multitarea No se ve En los juegos profesionales Así como La producción de trabajadores La multitarea Se asume Entonces Un comentarista O un locutor En un juego Nunca va a decir Vaya mira Esa multitarea Siempre va a decir Mira rescato Va ese celot De los tres ergueznos Entonces la multitarea Muchos jugadores Novatos Piensan que no sirve Pero yo necesito Que la practiquen Desde ahorita Porque si no Vas a desarrollar Muy malos hábitos En el futuro La multitarea La multitarea Yo la resumo Como la capacidad De hacer Muchas cosas En secuencia De manera fluida Y con una velocidad Constante Esto significa Que cuando tú Practicas mucho esto Va a llegar El punto Donde la gente Va a pensar Que estás haciendo Muchas cosas A la vez Que estás haciendo Todo al mismo tiempo Ahora Un ejemplo Básico De multitarea Que es lo que estamos Haciendo Es el ciclo mental El ciclo mental Es lo que Se define como Multitarea O multitasking En inglés Porque le estamos Dando servicio A los diferentes puntos De lo que el ciclo mental Requiere Trabajadores Minerales Gas Suministro Energía Minimap Ordenamiento militar Expansión Exploración Etcétera Todo se hace Con cierto orden Y todo se hace De manera fluida Y entre más Practiques esto Más apto Te vas a hacer Para hacer todo Este ciclo Más rápido Más rápido Hasta el punto Que lo haces En milésimas De segundos Donde la gente Va a pensar Que estás haciendo Todo al mismo tiempo Ahora Otra cosa Que yo utilizo En mis juegos De nivel maestro Es aparte De tener el ciclo mental Es el control De batalla El control De batalla Es la capacidad De ejecutar Y hacer Y lograr objetivos Militares De capacidad militar Pero sin descuidar El ciclo mental Ahora Control de batalla No necesariamente Es micro Control de batalla Es macro Como también Como el ciclo mental Como el ciclo mental El control de batalla Tiene dos enfoques El enfoque macroeconómico Es la capacidad De hacer comandos Generalizados Es Grupo de unidades Ve a atacar Y pueden enfrentarse Contra el enemigo Y a mi no me importa Lo que está pasando En la batalla Entonces yo estoy regresando Si soy ser Estoy inyectando Estoy extendiendo El talo Si soy protos Estoy expandiéndome Estoy utilizando El crono impulso Eso es el control de batalla Con enfoque macroeconómico El control de batalla También tiene el enfoque Microeconómico Que es la capacidad De hacer comandos Específicos Para enfocar la atención En algo Para hacerlo de manera Enficaz y correcta Esto significa Que estoy peleando Tres persecutores Contra cinco Sergueznos Estoy jalando Y moviendo Los persecutores Para así Hacerlos sobrevivir Más tiempo De lo normal Esto Tiene menor importancia Al macro Ok No se confundan Porque lo microeconómico Tiene un costo Muy alto Que la gente Abajo de platino Lo paga La gente Abajo de platino Se sale con tres unidades Para hacer presión Porque lo ven En los juegos De la GCL Pero resulta Que no solo Estás pagando El costo De esas tres unidades Estás pagando El costo De tu capacidad Mental Porque no estás Gastando tu dinero No estás expandiéndote No estás viendo El minimapa No estás explorando Porque cuando nosotros Comenzamos Hay que ser honestos Con nosotros mismos No tenemos la capacidad De un jugador profesional Para hacer todo a la vez Entonces Yo te recomiendo Que te enfoques En macroeconomía Que te enfoques En multitarea Y Al momento Que ya domines Estas habilidades Vamos a tener Tener un doble enfoque Ahora Antes de seguir Te voy a dar Un secreto Muy importante Que hasta la gente De Blizzard Se enteró Me mandó correos Me dijeron No lo hagas Por favor Pero yo se los voy a dar Y el secreto Es este Si tú te le quedas Viendo a una unidad No ataca Más rápido Así como Si tú te le quedas Viendo a un edificio En construcción No va a terminar Más rápido Yo sé Yo sé Es un secreto Que mucha gente No sabe Mucha gente Se queda Viendo a la batalla Pero te voy a decir Una cosa Ya lo probé Matemáticamente Se requieren La misma cantidad De disparos En eliminar unidades Si estás viendo La batalla O no Entonces Este secreto Es muy importante Porque mucha gente De bronce No quiere quitarle Los ojos A la batalla O no quiere quitarle Los ojos A la base Pero no importa No le estás dando Un boost A la velocidad De ataque O un boost A la velocidad De construcción Entonces vamos a seguir Con la teoría El día de hoy Va a ser un capítulo Más corto Porque quiero mostrarles La teoría Y quiero que se pongan A practicar Y el ejercicio Va a ser de ustedes Este ejercicio También es la primera Autoevaluación Vamos a seguir Con la teoría Vamos a entrar Al mundo De las herramientas Trainers Como se les llama Multitasking trainer Ok El multitasking trainer Es una herramienta De entrenamiento Que tiene diferentes Dificultades Va desde muy fácil Hasta difícil Y yo te recomiendo Que comiences A base de la liga En la que estás Si eres novato Al uno contra uno Juegas equipo Nada más O estás en la liga De práctica Te recomiendo Que cuando utilices Esta herramienta Que ahorita te explico Cómo usarla Selecciones muy fácil Como tu dificultad Cuando seleccionemos Si estás en bronce Y plata Selecciona easy O fácil Si estás en oro O platino Comienza con normal Y si estás en diamante O maestro Selecciona hard O difícil Esta herramienta Tiene múltiples objetivos Y mucho de lo que A mí me cuesta Forzar a que la gente No vea la pantalla En batallas O no vea la pantalla En tu base Es forzar Con herramientas Entrenadoras Que te limitan Y te forzan A jugar A tu límite Más bien Entonces Y lo bonito De las herramientas Es que hay resultados Concretos No necesitas Que Osrak Entrene contigo Para decirte Que no eres bueno O estás haciendo Las cosas bien Una herramienta No miente La herramienta Te dice que eres bueno O la herramienta Te dice que eras malo Independientemente De los aires de grandeza Que puedes o no tener Entonces Ahorita nos vamos a meter A la herramienta En Battle.net Como yo sé que Battle.net En Norteamérica Y Latinoamérica Está en mantenimiento Vamos a utilizar El servidor de Europa Pero se puede hacer esto En los mismos servidores De otras regiones Cuando nosotros Nos metemos Este multitasking trainer Hay diferentes objetivos Y esos objetivos Van a depender De la dificultad Que selecciones Los objetivos Van a aparecer Arriba a la izquierda Y tienes que cumplirlos Todos Para finalizar el juego Si estos objetivos Los fallan Se va a terminar Los objetivos Van a variar En dificultad Va a haber objetivos Que van a aparecer O no van a estar presentes Depende de la dificultad Donde va a haber otros Que se van a hacer Más fácil O más difícil Dependiendo De lo que hagas Todos los objetivos Se tienen que cumplir Y como estamos viendo En la pantalla Esta es la visión De minimapa Yo quiero dividir Este entrenador En cuatro zonas En cuatro cuadrantes El cuadrante De abajo A la izquierda Donde se ve seleccionado Ahí con el círculo rojo Es tu base de inicio Solamente hay una base No te requieres Expander No te preocupes No te preocupes Por expanderte La base de inicio Donde comienzas Se encuentra En la parte de abajo A la derecha El enemigo va a mandar Diversas olas De diferentes unidades En distintos tiempos Para tratar de eliminarte O atrasarte Depende de la dificultad Que selecciones Este enemigo Te puede mandar Una ola O dos O tres Puede ser Muy difícil O muy fácil Y el objetivo De este ejercicio Tienes que destruir La base del enemigo Comenzando con su Comando orbital O con su larvario O con su nexo La mayoría de las veces Este mapa Juegas contra Terran Pero es lo mismo ¿Ok? Después Nos vamos a la tercera área Que es el área De la sonda Independientemente De la raza Con la que juegues Arriba a la derecha Va a haber una sonda La que tienes que controlar Hay un cerguezno Persiguiéndote Y tienes que mover La sonda Para sobrevivir Para la gente Que se quiere ver Novedosa O inteligente Esta sonda La tienes que controlar Muy finamente ¿Por qué? Por dos cosas Número uno No hay puntos De movimiento En cola No le puedes dar Shift click Y hacer muchas vueltas En círculo grandote Para controlarla Lo máximo Es uno o dos Puntos de movimiento En cola Entonces constantemente Tienes que regresar La visión Para controlar A esa sonda Ahora mucha gente dice Ah pues no muevo La visión La controlo por el mapa Pero hay muchos obstáculos Que no los puedes ver Desde esta perspectiva Del minimapa Hay torres Hay rocas Hay barreras Donde tienes que ver La visión Para mover la sonda Entonces no solo Vas a estar controlando Tu base Para crear tu militar Para defenderte Y eventualmente Finalizar al enemigo También tienes Cierto número De vidas Donde aparece Con el círculo rojo Pequeño Y depende De la dificultad Que tengas Va a ser La vida de inicio De la sonda Y cuantas dificultades Tengas No puedes eliminar Al serguesno No sean tramposos Vámonos al que sigue La cuarta zona Es la zona De unidad neutral Esta zona Se encuentra En la parte De en medio En la derecha Y necesitas Rescatarla Por transporte aéreo Así que Aparte De que tienes Que construir Tu economía Construir Tu ejército Defenderte Del enemigo Controlar la sonda En la parte De arriba A la derecha Tienes que Crear una unidad De transporte aéreo Ya sea una evamed Un amo supremo O una prisma De transposición Para moverla A la derecha Acercarte A ese punto blanco Que se ve Más o menos Por en medio Del círculo rojo Y cuando te acerques Esta unidad Se va a volver De tu control La tienes que subir Y regresar Al círculo Pequeño amarillo Que se encuentra Cerca de tu base Que es el faro De recolección Ok Y aparte De eso Hay límites En recursos De energía No te puedes pasar De cierta cantidad De mineral Gas o energía Porque se acaba El juego Regularmente Son 600 800 minerales De gas Y energía Puede a veces Estar en 60 O en 75 Te pasas Se perde el juego Ni siquiera Te va a advertir El juego Se termina Y no solo esto Lo tienes que terminar Antes del tiempo límite Que puede ser 10 minutos O 15 O 15 Minutos Ahora Mucha gente Me ha enviado Correos Y me está diciendo Osrak Tus videos Están Novedosos Pero yo necesito Me mando un correo Juanito Pérez Pero yo necesito Saber Como paro Los TORS Estoy en bronce Y los TORS Y los TORS Me hacen problema Si te crees Si te crees Muy bueno Muy inteligente Y con un alto Nivel de habilidad Practica esta herramienta Una vez Y la herramienta No va a mentir Te va a decir Que eres bueno O a lo mejor Te vas a dar Una revisión Un reality check Como se dice En inglés Y te vas a dar cuenta Que necesitas entrenar Ahora Ya que estamos aquí Vamos a irnos A Battle.net Ahorita estoy En el servidor europeo Denme Un Momento Y Aquí Me voy a ir A multijugador Estoy aquí Saludos a toda la gente Que me sigue En el canal De Conmanzanas Saludos a Ripes Belegos Squid Voy a hacer Crear un juego Y aquí En buscar por nombre Vas a utilizar El signo de más O de suma Y vas a poner La palabra Trainer En inglés T-R-A-I-N-E-R Enter Y vamos a buscar El mapa Multitasking Trainer Versión 0.95 Ok Vamos a crear La partida Vamos a comenzar Y escoge La raza Que tú quieras No voy a hacer Este ejercicio Con las tres razas Porque tengo El día de hoy Mucho trabajo Pero quería darles Este episodio Para que se pongan A entrenar Porque es muy importante Esto va a ser Parte Del sistema Para clasificar Si analizo Tus repeticiones O no Si no puedes Acabar Multitasking Trainer Es uno de los Primeros filtros Ni siquiera voy a analizar Tu repetición Porque hay problemas Mucho más graves Que los que yo te tenga Que decir Entonces el primer paso Para la gente Que está siguiendo Mis lecciones Es terminar El ejercicio De 4-4 De 4 bases 200-200 3-3 mejoras Antes de los 16 minutos El segundo paso Es este Multitasking Trainer Entonces vamos a comenzar Puedes seleccionar Tu raza Voy a seleccionar Protos Y puedes seleccionar Tu dificultad Ya vimos Depende de cuál Vamos a comenzar En normal Entonces Esto se va a volver Un poco difícil No voy a poder Estar hablando Y jugando Al mismo tiempo Voy a tratar De hacer La mejor labor Que pueda Vamos a ver Cómo sucede Entonces comenzamos Se está diciendo Todos los objetivos Que ya los cubrimos En la teoría Entonces vamos A comenzar Estos son Los 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 Diferentes Obstáculos Tengo 5 vidas Entonces no puedo Controlarlo Directo en el minimapa Porque estos obstáculos Me van a hacer perder Ok Entonces te mueves Regresas Te mueves Regresas Juanito Pérez No me digas Que esto es fácil Ok Y pero siempre Con el ciclo mental Darles servicio A los diferentes Apartamentos De minerales De gas De suministro Los diferentes Apartamentos De energía Los diferentes Apartamentos De minimapa De creación De ejército De posicionamiento Militar El único Que no haremos Aquí Es el de expansión Ok Entonces seguimos La computadora Me va a atacar Y tengo que Aparte Tengo 13 minutos Para acabar este ejercicio Entonces necesitamos Hacer Todo eso Esto es algo Que quiero que practiquen Desde ahorita Esto es más útil Y especialmente La gente abajo De diamante Necesita hacerse Bueno en multitarea Esto lo que estoy Haciendo con la sonda Es el paso De exploración Ya el avanzado Les enseñé El paso De exploración Básico El nada más Agarrar las torres Y el dejar unidades En diferentes lugares Pero este es el paso Avanzado Entonces aquí Ya lo podemos Empezar a practicar Desde ahorita Acuérdense La energía También Acuérdense De que tengo Que sacar Gas Todo se tiene Que hacer Al mismo tiempo Y tienes que Tener una apertura Porque no puedes Estar pensando En cosas Como dicen Los de bronce Yo lo que hago Es Yo me meto Al juego Y a ver Que hago No no Yo ya sé Que voy a hacer Trigate Aquí Yo ya sé Que voy a hacer Trigate Con doble persecutor O sea Yo ya tengo En mi cabeza Lo que voy a hacer Porque no puedo Estar gastando Mi tiempo En asumir Cosas Adentro De una situación Estresante Como lo es Starcraft Nomás puedo Hacer dos Waypoints No puedo Hacer más Que eso Te dice Que no se puede Acuérdense Máximo Dos trabajadores Y no se puede Morir La sonda No puedes Hacer La sonda Es más rápida Que el sergués Pero No cuando Da vueltas Entonces Tienes que Tener mucho Cuidado En hacer Vueltas Abiertas No vueltas Cerradas Porque si no El sergués No te va A alcanzar Necesito Una robótica Porque eventualmente Necesito Sacar Una prisma De transposición Así que Vamos a sacar Ahorita Y se murió Así que Tengo que Agarrar Otra Entonces Me quedan Cuatro vidas Y me quedan Nueve minutos Si ustedes creen Que esto es fácil Inténtenlo Esto te forza A ser más rápido Te forza A hacer Todos los pasos Del ciclo mental En un ambiente De presión Bajo presión Más bien Seguimos Eventualmente La computadora Me va a atacar Vamos a ver Que puedo hacer Contra eso Y se murió La sonda Me quedan Tres vidas No es fácil Y aparte De estar Atacando Esto me está Forzando A que no puedo Necesito Poner la atención También a la sonda No puedo Poner la atención Acuérdense Del secreto No necesitas Ponerle atención A la batalla Las unidades Disparan Igual de rápido Igual de rápido Necesito Hacer un prisma De transposición Te puede enviar Otra ola De ataque En la computadora Seguimos 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 Esto Es bueno Para la gente Desde bronce Porque te recomiendo Que practiques Esto desde ahorita Otro ataque Y se acabó La sonda Necesito Mover la sonda Necesito Ponerle atención A esto Necesito Mover la sonda Necesito Mover la sonda Necesito Mover Los trabajadores Bueno Aparte de eso Necesitas Hacer Vamos a sacar Una prima De transposición Vamos a eliminar Esto Y se acabó Creo que ya morí Pero bueno También lo que tienes que hacer Es sacar una prima De transposición Moverla a esta parte Cuando la prisma Este cerca De este templario Lo puedes subir Regresarlo Lo vas a regresar A este círculo verde Que está aquí Entonces va a llegar Un punto Donde Me van a eliminar Donde ya no voy a tener Trabajadores O se te van a acabar Las vidas aquí arriba Perdiste Haz más multitarea Vuelves a comenzar El juego Ok Entonces Yo te recomiendo Que comiences A jugar este mapa Aunque seas Desde bronce Lo puedes practicar Que es lo que varía Varían los diferentes Varían los diferentes Este Lo que dice Jaime Está correcto La conexión de internet Es Problema de ustedes No es problema mío Si se les corta Bajen a 240p Y si se les corta Dentro del juego Es porque tengo algo De lag a Europa Estoy jugando ahorita En Europa Pero la conexión De internet Está ahorita Perfecta Es Es tu conexión Como quiera Lo vamos a ver Al rato Tengo gente Que lo está viendo En 1080p Y todo está correcto Vamos a ver Vamos a ver Ok Si es este La gente que me está Siguiendo en vivo Por favor ajuste La resolución En el punto de abajo A la derecha Estoy transmitiendo En 1080p Entonces depende De tu el tráfico En tu zona de internet Se debe ver bien Me debes de ver Perfecto el día de hoy Pero me debes de ver Con algo De lag Adentro del juego No es el video Es el juego Porque estoy jugando En Europa Y obviamente El tiempo de espera A Europa Es diferente Del tiempo de Latinoamérica Entonces puedes seleccionar Este otra raza Vas a ir con Protos Porque ya a nivel de estrés Ya no es lo mismo Contra Otto Si lo agregas En fácil La única diferencia Es de que No tienes que rescatar Al ejecutor Y solamente Una ola de ataque O sea No quiero que A base de este juego Que me vieron jugar Asuman Que Que no van a poder hacerlo Comienza desde muy fácil Y sigue tu Tu trabajo Hasta que llegues A normal Y si eres diamante Y maestro Domines el hard El hard es difícil Inclusive O sea Me cuesta trabajo hacerlo Tienes que rescatar Al ejecutor Cinco veces No puedes pasarte De 500 La energía Tiene que estar Abajo de 50 Y la sonda Tiene muy poca vida Entonces el sergués No es más rápido Aquí Y con menos golpes Sobrevivir Vamos a ver Hasta donde llego Aquí Pero es el mismo El mismo ejercicio Entonces Mucha gente Lo que hace Es ver la base Y desde aquí Está moviendo la sonda Yo no te lo recomiendo Porque hay muchos Obstáculos Donde si te estás moviendo Así Eventualmente Vas a perder el juego Mucha gente No ve No le pone atención A la sondita Y se da cuenta Que pierde Porque si yo le doy Click aquí Para allá Hay torres Donde Y hay Palmeritas Y hay arbustos Donde Choca La sonda Y pierde velocidad Ok Entonces ese es un tip Para la parte de arriba La parte de abajo Te recomiendo Que utilices grupos De atajos Recomiendo Que gastes Tu energía Mira Energía No la gasté Y perdes el juego Entonces No necesito yo decirte Que eres malo La herramienta Lo hace por mi Entonces Si no utilizas Tu energía Si tus minerales Se pasan De límite Si pierdes Las vidas De la sonda Si no defiendes El ataque Contra el ejército Terran Si no rescatas A la unidad Neutral Y si no terminas El ejercicio A tiempo Pues No vas a pasar Este ejercicio Y este ejercicio Es honesto Te dice si te falta Trabajar o no Ok Pero bueno Vamos a regresarnos Rápido a la teoría Este es todo El ejercicio De hoy Porque necesito Que ustedes lo practiquen Yo no puedo Practicar esto Y hablar al mismo tiempo Así que esto Yo lo tengo que hacer Sin transmitir Para que me sirva a mí Vámonos a la teoría En la teoría Recuerden Que Vamos A Ver la multitarea Necesito Que desde ahorita Practiquen la multitarea Y el ciclo mental Lo hagan más eficiente Eso significa Eso significa Que en el momento Que se estén moviendo Estén explorando Estén controlando El punto de posicionamiento La multitarea Les va a ayudar Al rato Vamos a ver Cosas como El rebote Cosas como El tiburoneo Y yo necesito Que su multitarea Mejore Porque ya va Hasta llegando El punto Donde la gente De bronce Me dice Que ya no puede Con tantos pasos En el ciclo mental Entonces Yo necesito Subirles la multitarea Desde ahorita Porque hay más pasos Que todavía vienen En el ciclo mental Que yo necesito Que puedan hacerlos Y una cosa muy fácil Es utilizar Esta herramienta Porque los va a forzar A no tener Que estarle poniendo Más atención De lo debido Al principio Se van a sentir Un poco mal Se van a sentir extraño Dejar unidades Disparar solas Déjalo No disparan más rápido Si te les quedas viendo Hay cosas más importantes Como mover tu militar O ver el explorador O preparar tu siguiente expansión O inyectar Todas las cosas Son igual de importantes Inyectar En medio de la batalla Es igual de importante Que mover tus unidades Gastar tus minerales En medio de la batalla Es igual de importante De expanderse En el minuto 6 Pero resulta Que te están presionando Entonces Todo es igualmente De importante No nada más El ejército Donde mucha gente Abajo de diamante Y de platino Piensa que lo es Entonces Recuerda Los diferentes puntos De esta herramienta Te recomiendo Que el control de batalla Le des un enfoque Macroeconómico Y Acuérdate De las diferentes dificultades Dependiendo De la liga En la que estés Liga de práctica Y novatos Te recomiendo Very easy O fácil Muy fácil Pronce y plata Comienza con fácil Normal Oro y platino Es el nivel Que yo Que practique ahorita Y difícil Diamante y maestro ¿Cuál la diferencia? En muy fácil La velocidad Del juego Es más lenta Es como la liga De práctica Entonces No te lo recomiendo Eso a menos De que estés En la liga de práctica O eres novato Al uno contra uno Si eres bronce y plata Tienes que comenzar En fácil Porque si no El cambio de velocidad Le va a afectar A tu tipo de juego Y aquí Solamente va a atacar Una vez La computadora Y ni siquiera Tienes que rescatar A la unidad neutral Con unidades aéreas Así que Puedes defenderte Y contraatacar Y listo En normal Ya tienes que Controlar mejor Tu sonda Tienes que rescatar La unidad neutral Te vas a defender De un primer ataque De un ataque Con desembarque Tienes que contraatacar Y destruir La base enemiga Antes de que el tiempo Se acabe Nunca tienes que pasar Del nivel de energía Que tienes En difícil Para diamante y maestro La computadora Va a empezar a acosarte Con Junkie Meals O Cegadores O Reapers En inglés Luego te va a mandar Un ataque Luego te va a mandar Un desembarque Tu sonda Tiene menos vida El Serguesno Que siga la sonda Es más rápido Tienes que rescatar A la unidad neutral Cinco veces Y tienes que eliminar Al oponente Y no solo eso Los límites De minerales Gas Y energía Son más bajos Así que puedes perder Muy rápido Y en imposible Ni siquiera lo trates No vas a poder Estos resultados Concretos No dependes De mi O de un amigo Que te diga Que eres bueno O que eres malo Y la gente Con áreas de grandeza Se puede dar Una evaluación real De que si en realidad Son buenos O nada más Están Engañándose A sí mismos Recuerden Recuerden Los objetivos Depende De la dificultad En que selecciones Tienes el tiempo Arriba a la derecha Tienes las vidas De la sonda Arriba a la derecha En los diferentes cuadrantes También La base de inicio Se cuenta Abajo A la izquierda Ahí es donde vas a comenzar Yo te recomiendo Que cuando comiences El juego Selecciones tu sonda La empieces a mover La agregues A un grupo De selección O un atajo Luego te regresas A tu base Mandes tus Mineros A la línea De recolección Y pongas Tu nexo Centro de mando O larvario En una tecla De acceso rápido También Y te estás moviendo Entre mover la sonda Crear trabajadores Mover la sonda Crear trabajadores Y te recomiendo Que desde el inicio Ya sepas Que apertura Vas a hacer Con Zerg Regularmente me voy Cucaracha Zerguesno Con Protos Me voy Tres portales Inmortal Con Terran Me voy Marino Médico Con Evamed Recuerda La base enemiga Tienes que llegar A nada más Destruir el centro De mando Pero hay tanques Hay fantasmas Hay vikingos Hay de todo No nada más Te puedes ir Obviamente Si ya te queda Poco tiempo Y estás desesperado Puedes mandar Todo tu militar A tratar de destruir El centro de mando Pero A lo mejor No te va a funcionar Eso bien La sonda Es muy importante Te recomiendo Que la tengas En un grupo De ataque Digo En un control De ataque O en un atajo Porque Los que lo controlen En el minimapa Van a perder Porque hay muchos obstáculos Que no se ven En la visión Del minimapa Obviamente Eso es adrede Para que no hagas Trampa por ahí Y te forcen A cambiar la visión Y a regresar La visión A la base Para seguir construyendo Por último Está la unidad neutral Esta unidad neutral Se necesita rescatar Cierto número de veces De una a tres A cinco A nueve veces Depende del número De dificultad O a lo mejor No está disponible Si estás en muy fácil Y para finalizar Recuerda los límites Los límites Son límites duros Que es la diferencia Entre un límite duro Y un límite suave En otros programas De entrenamiento Como macro Orday Tienen un límite Suave Esto significa Que cuando llegas Al límite La computadora Te avisa Oye te estás pasando Arreglalo Aquí Aquí no No te da tiempo De arreglarlo En el momento Que llegues al límite Se acabó el juego Tienes que volver a comenzar Así que Esa es la teoría Del día de hoy Te recomiendo Que te pongas A practicar Los de Europa Pueden jugar Desde ahorita Y los otros Lo pueden jugar Al rato Vamos a ver Si hay preguntas En el chat Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues al parecer No hay preguntas A ver Vamos a ver Si hay más Si hay preguntas Starcraft Piro Me quiere enviar Un mapa Para el micro Piro Te recomiendo Que el micro Es lo último En tu arsenal Por Por probar Yo creo que el micro Lo vamos a ver Como por la lección 45 No ahorita Ok Ah felicidades A Red Raven Ya que es abuelo Tenemos un jugador Veterano Que nos sigue Muchísimas felicidades La verdad No estoy seguro Cuantas lecciones son O cuantas lecciones Faltan Estoy creando este programa Conforme lo estoy transmitiendo Pero micro Es lo último Que te tienes que preocupar No me sirve de nada Que domines Muy bien La división de marinos Contra Wetsis Cuando tienes 2000 minerales En el banco Bueno Al parecer Eso es Todo por hoy Muchísimas gracias Sigan practicando Por favor Este fue un episodio Corto Pero un episodio Directo Muchos de los episodios Van a ser así Van a ser episodios Generales Largos Otros van a ser Episodios cortos Y ya los ejercicios Se los voy a dejar A ustedes Aquí ya depende De la habilidad Y del interés Que tengan ustedes En mejorar Este es un ejercicio Que me llevo Desde plata Hasta diamante Aparte de estar jugando Así que te recomiendo Que lo hagas Sígueme por favor En twitch.tv.com Diagonal Osrack O sígueme también En justin.tv Diagonal Osrack Para que los servicios Te manden un correo Si configuras tu cuenta De dicha manera Cuando estoy en vivo Sígueme por favor En twitter Arroba Osracken Y dudas Comentarios Y sugerencias Lo puedes hacer Por ahí Por Osracken Arroba Live .com O por el servicio De mensajería De justin.tv También en Osracken Pongo resumen De toda la teoría Que hablo En estas clases De martes y jueves Tengo mucho trabajo Tengo mucho trabajo Esta semana Así que yo les aviso Por twitter Si va a haber clase El jueves o no Espero que sí Pero si no Ya saben Hay mucho material De auto evaluación Para practicar Ya sea Contra la computadora O este programa Te puede costar De una ventana Te puede costar Te puede costar Un archivo De película O te puede costar Una transferencia De una tarea Busca estos paquetes Visita Axtel.mx Diagonal Extremo O marca El 0185 151010 Para informarte Y si tienes dudas De la calidad De este internet Nada más Fíjate En mis videos En alta definición Y los puedo transmitir Gracias a esta conexión Gracias a todos Es todo por hoy Y que pasen Bonito día Hola vecino Hola Un favor ¿Podemos usar tu internet? Vecino Sí Internet Sí, sí Pásen Chicas Axtel Extremo Te da internet Desde 4 hasta 100 megas De velocidad Para que hagas Todo más rápido Y al mismo tiempo En todos tus equipos Comunícate mejor Axtel ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!